Fue empate 2 a 2, me daña. Sí, cuatro goles que nos regaló este compromiso entre Cantolado y Carlos Stein. Un primer tiempo que iba a terminar nada más 1-0, que viene con un muy buen gol. Porque es un golazo de cabeza, porque hay un gran pase. Es un pase a la cabeza, ¿no? Porque le pega con roja para que se la encuentre adelante. No solo arriba, sino que arriba y adelante, con el efecto que le da Tayima. Y es un buen cabezazo de Quintero. Una vez más, la repetición... Aparte, era el único hombre de Cantolado que estaba en el área. O sea, solo se la podía pasar a Quintero, Tayima. No tenía otra alternativa de pase dentro del área. Y le pone un pase a la cabeza. Y en ese momento era el 1-0. Replega muy rápido y hace cambios defensivos muy rápidos. Hagan 25, media hora más o menos que haga de partido. Y empiezan a hacer los cambios defensivos la gente de Cantolado. Esto ya era cuando había hecho la línea de 5. Y ya recién tenían 2 o 3 minutos en la línea de 5 y le cabeceaban. Y después viene esto, que es una distracción defensiva terrible por parte de la gente de Cantolado. Este primer cabezazo de Rivas. Rivas es el hombre más alto que había en la cancha. Nos lo había contado Nalu. 1,94 metros. No puede cabecearte tan solo el tipo más alto de la cancha. Totalmente solo, habilitado. Porque estaba, bien nos lo contabas, era Contreras el que terminaba habilitando en ese cabezazo. Y después iba a seguir la gente de Carlos Stein buscando el resultado. Esta es una muy buena tapada de Eric Delgado. La de Guti. Ante el derechazo de Juan Diego Gutiérrez que, claro, se encuentra con la pelota y no le queda otra que sacar la derecha y colocarla. Porque no le podía pegar fuerte ahí. No tenía mucho recorrido, no tenía mucho espacio. Otra vez Manicero involucrado en las jugadas de ataque de Stein. Centro de Aguirre. Primero gana bien Bulos, sin falta sobre Salas. Y en el rebote le vuelve a ganar. Dos veces le gana Salas. Acá vamos a ver. Uno podía decir, hay falta. Ahí se están tomando los dos. Ahí se están tomando los dos. No hay una falta, no hay un empujón. Ahora tuvo su revancha Salas, ¿no? Sí, y tuvo la revancha con un golazo, además. Y estamos hablando de ahí la gente de Stein empieza a replegar. Y en el minuto 95, 95 y más, casi 96, iba a llegar esto. La gente de Cantorado pedía, tírala, tírala, tírala. Pero en el área estaban Bulos y Rivas que miden un metro 90 y un metro 94. ¿Para qué tirarla? Y aparece totalmente solo. Totalmente solo Salas. Todo el mundo esperaba el centro. Salas sacó un surazo, la puso en el ángulo. Nada que hacer para grados. Dos a dos. Empate con sabor a poco para cualquiera de los dos. Porque ante la situación de que hace tantas fechas no ganan, este resultado, muchos no les aportan la tabla de posiciones. Golazo de Salas, ¿eh? Golazo de Salas.